Y empezamos. ¡Listo muchachos! Bien. Aya, ¿cómo estamos? Como les dije al primer grupo, tengo una noticia mala y una noticia buena. ¿Cuál les digo primero? Ambas. Ambas. Bien, vamos a arrancar a entrar en calor con un poquito de movilidad y un pequeño, chiquitito, neuromuscular, tipo tabatita, para una buena activación para lo que se viene después. Que después van a sufrir porque es viernes y el fin de semana es bien libre, ¿no, Ale? Así es. Bien, sufrimiento. Así que, arriba a todos y ya arrancamos hacia afuera, ahí al doctor. Ya afuera. ¿Y cuál es la buena, Pablo? ¿Eh? Para este post. Que tiene unos profes como nosotros. Exacto, mirá, mirá los profes que tenés. Esa es la buena noticia. Tenés profes internacionales, Bauti. No quiere decir nada, pero los dos dimos charlas internacionales. Los hicimos trabajar con clubes del exterior. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Hacemos trabajos europeos. Eh, decimos eso. Bien, ahí, ¿sí? Autor, de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro el autor, ¿sí? Bien abierto, arranca. Y cerramos bien, ¿sí? De afuera, bien, una movilidad de cadera. Ya vamos enfocando ese trabajo en la movilidad de cadera. Hola, Alexis. Ahí me siente. ¿Le madrugó? ¿Estás pensando en lo mismo que yo? Bien. Ahí va, bien. Ahí no más. Sí, ahí no más, ahí no más, ahí no más, ahí no más. Sí, rodilla al pecho, el eterno, rodilla al pecho, el eterno. No, bien, 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 bien. Belmán. Usted es diabólico. Ahí está, bien. El rey grano, qué grande el rey grano. Ah, son fuego. Ahí está, bien. Bien, ahí no más, ahí no más, ahí no más. Sí, bien. Sigo contra la pared. Ahí, hacia afuera, como si estuviera dando un pase de costado hacia afuera. Sí, contra la pared. Doe un pase hacia afuera. Ahora viene el aductor. Ok. ¿Alguien, a ese? Cámbialo, dale. Fuego. Lo sé. Bien, bien. Bien, ten frente ahora, bien extendido. Llevo hacia atrás. Sí. Eso es, ahí va. Ahí va. Ahí nomás el aductor hacia abajo. Tipo Spider-Man ahí rebotando. Se un lado hacia el otro. Cada vez más abajo. No pasa nada. Salud. Gracias. Bien, giro. Giro. Sí. Le doy. Fue con la articulación de la rodilla. Adelante y hacia atrás. Ya le conocen cómo es. Le damos una buena movilidad. Bien, bien, bien. Sí, cae en May. Cambia la pierna. Cambia la pierna. Qué bajón igual. Ahí está. Este no hay arriba. Sí. Hacia atrás. Bien. Bien. Bien marcado ahora. Bien marcado. Ahí está. Bien. Bien. Cambiame la pierna. Bien. La bandidos. Allí es igual, eh. Bien. Bien. Ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás. Cuidado. Hacia adelante. Listo. Mantengo activo ahí en el lugar. Mantengo activo ahí en el lugar. Va, dale. Gestos de carrera hacia adelante. Marco, dale. Bien. Va. Alterna una pierna y la otra. Bien. Que no sea tocada. Marca el movimiento como si estuviera saliendo lanzado. Para acelerar. Listo. Vamos, dale. Bien. Dale. Activo. Activo. Va. Bien. Dale. Sigo activo. Sigo activo. Sigo activo. Va, dale. Bien, bien, bien. Veo nomás. Va. Eso. Bien. Bien. Ahí como estoy, sí. Ahí como estoy. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. ¿Sí? Pizarra de cadera. Llego hacia atrás. Rebotas sobre la punta con una punta de pie. ¿Cómo, Pablo? Rebotas sobre la punta de pie. Una flexibilidad dinámica. Bien, cambialo. Bien, voy arriba, voy arriba, sí. Ahí lo planchó hacia adelante, lo planchó hacia adelante, como le gusta el Rey Durazno. No, está terrible el Rey Durazno. Hermoso. Qué buen apodo. Bien. Dos, tres pasos. Migo hacia adelante. Extiendo la pierna, retrocedo. Bien. ¿Cómo, Pablo? Dos, tres pasos. Hacia adelante. Extiendo la pierna, retrocedo. Bien, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Bien. Vamos trabajando sobre la carrera, ¿sí? Ahora, vas con el centro de gravedad, ¿sí? Ven activo, ven activo. De costado contra la pared. Contra la pared, ¿sí? Tengo de costado acá la pared. Y voy a estar ahí, centro de gravedad, centro de gravedad, bien abajo, ¿sí? Cuando te digo, giro, ¿sí? Y ataco. Entonces, estoy ahí. Debería una distancia para caer hacia adelante, ¿sí? Giro y ataco. Cuando yo te digo, ¿sí? Primero arrancamos de un perfil, después arrancamos del otro. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Bien. Bien abajo, bien abajo, como estaban haciendo el otro día con el trabajito europeo con Ale. Bien abajo, bien abajo, bien abajo. Descontrolen, europeo. ¡Va, Ale! Muy bien, Rey Durazno. Bien, 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 bien. Sigo, 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 tío, 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 tío. ¡Va, Ale! Dale. Bien. Bien, Mael. Ahí nomás, ahí nomás, Mael. Es uno solo, giro, me tiro contra la pared y ataco. ¿Sí? ¿Listo? Baja un poquito más, Mael. Baja un poquito más. Hola, Colo. Listo. Dale, va. Bien, cambié el perfil. Hola, coloradito. ¿Cómo estás? ¿Quién es Frenson? ¡Ah, Alexis! Hola, Colo. ¿Quién es Frenson? No sé. Bien, bien, bien. Dale activo, dale activo, dale activo. ¡Vale! Bien. Uno más. Último. El Colo me hace, sumo enseguida a los rodillazos, ¿eh? Me encanta este Colo. Me decía, lo hace bárbaro. Bien, bien. Ahora, de frente contra la pared. Antes estaba de perfil, ahora estoy de frente, ¿sí? Bien. Como recién, ataco hacia adelante, por ejemplo, con derecha. Ataca la pierna con derecha. Espacio para caer contra la pared. Ataca contra la pared de izquierda. ¿Sí? Primera. Primer avance. Ataca la pierna. Derecha hacia adelante. Y la salida de la carrera. Izquierda contra la pared. ¿Se entiende? Bien, Colo. Listo. Bien activo, bien activo. Otra vez bien activo. Otra vez el centro. Hablo con más que vino todo el tronco a la cocina. ¿Qué? Vinieron todo. ¿Cómo es que vino mi hermanita, mi papá, todo eso? Bueno. Enfrente contra la pared, ¿sí? Enfrente contra la pared. Atacás con derecha. ¿Sí? Hacia adelante. Y la izquierda, que queda en triple extensión atrás, ataca la pared. ¿Sí? Entonces, pasamos de tener una pierna de ataque. Y la otra... Es como estocada. Es como estocada. A tener otra pierna de ataque. Y la que queda en el piso, la que estaba en ataque, ahora queda en triple extensión. Y ahora, eso es el cambio. ¿Se entiende? Bien marcada, tiene que ser. Listo. Ahora sí. Estoy activo. ¡Va, dale! Bien. Colo, no me gires el brazo, ¿sí? Siempre para adelante. Atacás, corred para adelante. ¿Listo? ¡Va! Ahí va, ahí me gustó más. Bien, 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 bien. Siempre con la misma pierna. ¡Va! No hay problema. Bien. Dale, 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 dale. ¡Va! Conturrona. Bien. Cambiame la pierna. Cambiame la pierna ahora. Escuchame, Juli. Juli, ¿estás haciendo bien? Sí, pero no te caigas contra la pared así, de esta manera. ¿Sí? Que te queden los brazos extendidos y vos caés, ¿sí? Hacia adelante, rompés hacia adelante. ¿Sí? Listo. ¡Va, dale! Bien. Bien. Activo, activo. ¡Va! Bien, activo. Dale, dale. ¡Va, dale! Hola, NR. ¡Va! Hola. Activo, dale, 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 dale. ¡Va! Último. ¡Va! 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 Bien, pausa. Bien. Ahora sí preparamos las cuatro tortuguitas, ¿sí? Como si fuera una escalera. Trabajamos todo sobre lo que sería esta fase de carrera que estamos trabajando. ¿Sí? Primero. Cuatro ejercicios. Cuatro ejercicios. ¿Sí? Tiene que ser bien al máximo. Una buena activación. Veinte segundos de trabajo por cuarenta segundos de pausa. ¿Por qué tengo más pausa que tiempo de trabajo? Porque lo que tienen que trabajar tiene que ser dejando el alma. Para terminar bien activo, activamos bien lo que es el SNC, ¿no, dale? Así es, sistema nervioso central. ¡Exacto! Bien, muchachos. Cuatro ejercicios. Cuatro ejercicios para arrancar. Escúcheme. Sencillos. Sencillos. Sí, muy sencillos los trabajos. Primer ejercicio. Skipping frontal. Vuelvo en velocidad. Skipping frontal. Vuelvo en velocidad. ¿Sí? Escúchame. Marcado el skipping bien alto. Armamos escalera, Pablito. ¿Qué? Armamos escalera. Sí, o directamente si querés hacerlo así, sin... Con el problema. Bien. Tercer... Segundo ejercicio. Skipping lateral. Vuelvo en velocidad. Skipping lateral. Vuelvo en velocidad. Tercer ejercicio. Combinación de ambos. Skipping frontal. Vuelvo. Sin pelota, ¿eh? No sé por qué preparan la pelota, por bien. Sí, no sé qué están haciendo con la pelota. Bien. Ahora tengo de que arrancar con el entrenamiento. Y Nico Ramos te empieza a picar, ¿viste? Te empieza a patear. El skipping lateral, el tercero y el último. Y a velocidad. Piso cambio de dirección. Vuelvo en velocidad. Voy y vengo en velocidad, ¿sí? Cambiando de dirección. El tema es que siempre estoy con la pelota. O sea, no es que... El tema es que siempre estoy con la pelota. Si entran en calor, la hago con la pelota. Cuando estamos en pausa, la hago con la pelota. No es que ponga presión. Te veo, Nico. La viejo lobada. Tranquilo que te veo. Acordate que vemos todo, gran hermano de todo. Primer ejercicio. Ah, no sé que no me va a funcionar. Esperá que pongo el... Que dejé el reloj abajo, pongo el cronómetro acá de la compu. Vale. El skipping frontal. Vuelvo en velocidad. ¿Viste la canción que mandé hoy? ¿Cuál? Que era una canción que hablaba sobre Maradona. No, no la vi. No la vi, no la vi. Porque estuvieron la charla las dos. Y la verdad que me metí con eso. No, no la vi. Ahora la veo, Bauti. Listo. Vamos, dale. Bien. Vuelvo en velocidad, dale. Bien intenso, bien intenso, bien intenso. Bien intenso, dale que estamos activando para arrancar. Estamos activando para arrancar, dale. Bien, 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 bien. Vuelvo, metela en la aceleración, metela en la aceleración. Ahí va, bien Colo. Bien, bien Mauti. Bien Alexis. Dale, pausa. Pausa, pausa, pausa. 40 segundos de pausa. Recuperá bien, sí. Caminá, caminá. Que circule el oxígeno, que circule la sangre. No te quedes estancado ni mirando para abajo. ¿Sí? Tomá aire, tenés una buena recuperación. Bien, 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 bien. 15 segundos más de pausa. ¿Sí? Esquipi lateral. Vuelvo en velocidad. 10 segundos. 5 segundos. 5 segundos. ¡Vamos, Ale! Bien, bien, acelerá, acelerá, acelerá. Bien, 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 acelero. Bien. Ahí va, ahí va. Bien, 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 bien. Bien, vamos, Alexis. Vamos a ir. Camila, pelota, Alexis. Bermak. Pausa. Pausa, pausa, pausa. Recuperá bien, sí. Combinación ahora. Skipping frontal. Skipping lateral. Vuelvo a acelerar. Bien, 15 segundos. ¿Cómo era lo que le mandaste a los chicos esto que... ¿Cómo era, Ale? ¿Cuál? Eso del gato. ¿Cuál? Melmak. Va, Ale. Está en Melmak. Está bien, una cosa de loco, veá. Que se entaló pura. Dale, 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 dale. Skipping frontal, Skipping lateral y aceleró, dale. Voy en Skipping frontal. Vuelvo en Skipping lateral y aceleró. Voy en Skipping frontal. Vuelvo en Skipping lateral y aceleró. Pausa. Bien. Último ejercicio. Ya arrancan con Ale. Último ejercicio. Ya arrancan con Ale. ¿Sí? Voy en velocidad. Vuelvo en velocidad. Y salgo. Perdón. Voy en velocidad y vuelta. ¿Sí? Piso cambio de dirección. Piso cambio de dirección. Perdón. 15 segundos. Tengo colgado, Bauti, ¿no? Está leyendo mensaje, Bauti. Veo su pelo rubio. Su pelo platinado nada más. ¡Vale! Dale, dale, dale. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No, no, arranca o no arranca. Eso es todo lo hacía, ¿no, Pablo? Sí. ¡Pausa! Dos minutos de pausa. Dos minutos de pausa. Y arranca con Ale. Pueden tomar agua. Bien. Claro. ¿Qué les mandé a hacer? Hacerme a acordar que les mandé a hacer porque no me acuerdo. Vamos a preparar lo siguiente. Vamos a preparar cuatro tortugas. Perdón. Sí, perdón. Está bien. Cuatro tortugas. Sí. Vamos a imaginarnos como si fuese un tatetí. Sí, vamos a preparar cuatro tortugas, pero en líneas como imaginarias. Sí. Voy a ir para tomar agua. Cuatro tortugas como en líneas imaginarias. Vamos a dejar una, dos, tres, cuatro colores en el piso. O cuatro objetos, como quieran, si no tienen colores no hay problema. El celular. El celular. Y ustedes. O sea, los colores los tenemos atrás, pero más atrás está cuadrado. Los colores los tienen atrás, pero en el piso. O sea, si no tienen colores usen remeras, es como para hacer un tatetí. Ah, ok. Este está bueno. Sí. Ah, el del desplazamiento también está bueno. Sí, sí, pero acá hacen todos flexioncitas. Sí, tenés el teléfono, Auti, estás bueno, está el corazoncito. Atrás preparás cuatro colores o cuatro objetos, lo que quieras, no hace falta que sean colores, digamos. Y atrás van a tener un cuadrado que lo van a trabajar como si tuviésemos la extensión de las líneas. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a hacer un tatetí donde ustedes lo que van a tener que hacer. Esperá que lo acomoden. Esperá que lo acomoden las cosas y les explico. Bien. Bien, lo que van a tener que hacer ustedes, yo voy a ir completando el tatetí. Ustedes van a poner las tortugas donde yo pongo las X. ¿Se entiende? Por ejemplo, pongo la X ahí y ustedes agarran el color o lo que tengan de objeto y lo completan. Vamos a jugar el tatetí, pero atento, atento a una cosa. Donde ustedes ven que pueden perder, porque yo muchas veces me voy a dejar perder a propósito, ustedes tienen que evitar perder. O si pueden ganar, ganan. ¿Se entiende? Perfecto. Pero vale, solamente cuatro objetos. Traten de, si tienen seis objetos, perdón, no, con cuatro objetos alcanza igual. Son cuatro X. Ustedes completan la de las X nada más, ¿eh? ¿Eh? Bien. ¿Sí se entendió? Me voy preparando. Espera que pongo cualquiera. Así lo reiniciamos. Acuérdense, si bien, sí. ¿Los otros son las X? Ustedes son las X, sí. Nosotros la idea es ir saliendo en velocidad a dejar la tortuga en la X. Si vemos que yo voy a perder, ustedes no pierdan. ¿Sí? Ponen la tortuga para evitar perder. ¿Se entiende? Bien. Me preparo. Mantengo activo, dale. ¿Sí? Va, dale. Agarro la tortuga, la pongo en el lugar. Bien, perfecto. Muy bien. Bien, Bauti. Agarro la tortuga, la pongo en el lugar. Si ven que voy a perder, ustedes no lo hagan. Bien, perfecto. Dale vuelta. Bien. 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 ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, 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 bien. Si yo voy a perder, ustedes no pierdan, ¿eh? Bien. Sigue, dale. Dale más dinámico, dale. Dale dinámico, dale dinámico, dale dinámico. Completo detrás de ti. Giro completo, giro completo, giro completo. Bien. Perfecto. Muy bien. ¡Me manda! Dale dos más. Dale. No, fuego. Casiado, colo. ¿Eh? Bien, colo. Bien, colo. Bien, pausa. Pausa, pausa, pausa. Bajamos en tres series. La idea es que sea bien intenso, que giren y acomoden enseguida la tortuga. Paya. Dale. No hay problema. Me preparo. Antengo activo. Va, dale. Dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Pongo el lugar que corresponde. Muy bien, Colo. Muy bien. No pierdan ustedes. Si bien que se los regalo, no pierdan ustedes. Ahí está el trabajo. Bien. No, no entiende nada. Una cosa de loco. Voy a apoyar. Bien. Dale, dale un poquito más de ritmo, dale. Bien, si yo pierdo, no pierdan ustedes. Perfecto, muy bien, Colo. Muy bien, Colo. Me estoy volviendo loco. ¿Eh? Sí, no. Me estoy volviendo loco. Es una cosa de loco. Es un chosto. Es que le metimos mucha onda, ¿eh? Tiene un límite la onda. Dale, 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 dale. Pausa, 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 pausa. Nos queda uno. Usted no entiende. No. Usted no entiende, ¿verdad? Usted no aprende, ¿verdad? Usted no entiende, ¿verdad? Bien, dale, que queda uno. Me preparo. Última serie. Va, dale. Bien, levanto rápido, levanto rápido, levanto rápido para reiniciar. Bien, Colo, muy bien. Ese es el ritmo, Colo, muy bien. No se importa la ajena, pero bien, bien, bien. Bien el ritmo. Si pierdo yo, no pierdan ustedes. Bien, dale que sigue, dale que sigue, dale que sigue. Bien, bien, bien. Dale, último. Bien, bien, bien. Dale, una más. Pausa, 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 pausa. Presten atención. Vamos a acomodarnos de la siguiente manera. Van a acomodar una tortuga, una tortuga intermedia y otra tortuga lateral. Esperen que te muestro. Borrar, borrar todo lo dibujo. Ya voy. Estoy compartiendo todavía. ¿Qué? Estoy compartiendo todavía. Una tortuga, otra tortuga y otra tortuga. Ustedes en el medio. Ahí, Proof. Ahí está. Bien, vamos a trabajar de la siguiente manera. Una tortuga, otra tortuga alejada. No tan alejada igual. Ustedes en el medio con... El celular enfrente. Bien. Bien, voy a entrar con el celular. Y voy a explicar el trabajo. Cuatro minutos, dale. Pasa nada. Ahí le explico el trabajo. Dale. Bien. ¿Cómo vamos a trabajar? Van a ir apareciendo cosas en el teléfono para salir al perfil derecho o al perfil izquierdo. Ahí le voy a mostrar. Bien, fíjense. ¿Esto no te gusta vos, Colo, no? Hay que pensar. Me gusta así, es bueno, descontarse de cita, pero si no... No, no, no. No, no hay cuenta, se le sigue. Bien. El trabajo va a ser el siguiente. Acá está. Ustedes van a tener que salir y desplazar a la derecha o a la izquierda según lo que corresponda en el trabajo. Vamos a trabajar en tres series, dos series de esto y una serie más de otro tipo de trabajo. Si la palabra coincide con la figura, desplazamos a la izquierda. Si la palabra no coincide con la figura, desplazamos a la derecha. Perdón, si la palabra coincide a la derecha, si no coincide a la izquierda. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Bueno, parece que sí, porque nadie... Sí, ahora se entendió. Nadie dijo lo contrario. Perfecto, me preparo... Hola, Islas. Un cono al lado de otro. No te perdones. No te perdones nada. Bien. Me preparo... Acá está en el trabajo y no podía entrar. No problema, no problema. Me preparo... ¡Va, dale! ¿Cómo es, Ale? Un cono al lado del otro. Ahora te lo explico. Y para donde va el objeto, te muevas. No. Si coincide la palabra con el objeto, a la derecha. Si no coincide, a la izquierda. Casi lo mismo que dije. No. Totalmente diferente. Pausa. Pausa, pausa, pausa. Hacemos una cosa. Cerramos y abrimos. Trabajamos la segunda serie. Mismo código. Bien, me voy preparando. Segunda serie. Vamos a trabajar en tres repeticiones de cada uno de los trabajos. Islas. Te explico. Si coincide la letra con el objeto, desplazás a la derecha. Si no coincide, desplazás a la izquierda. ¿Se entiende? Dale, dale. Bien. Me preparo. Segunda serie. Mantengo activo. Va, dale. Ah. Oye. Puede fallar. Promoción. Puede fallar. Que bien se ve la promoción. Horrible, ¿viste? Ojalá se vieron así lo... Bien. Me preparo. Lo que quiero. Va, dale. Bien. Si coincide la derecha, si no coincide la izquierda. Estoy poniendo a cualquiera. Ah, sí. No sigan lo de la pantalla, eh. Interpretan lo suyo ustedes. Pausa. Pausa, pausa, pausa. Nos queda una. Muy bien, la toma de decisiones. No te preocupes, mejorarás con el tiempo. El doctor ese garca. Mensaje para unos cuantos. Ring. Teléfono. ¿Cómo salió? ¿Pones dos tortugas, Bauti? Y, si la figura que aparece coincide con la letra, con la palabra de abajo, desplazás a la derecha. Si no coincide, desplazás a la izquierda. Bien. Me preparo. Tercera serie. Mantengo activo. ¡Lol! Vale. Acá me va más rápido, eh. Bueno, hoy ha hecho un fuego. Tremendo. 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 Pausa, 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 pausa. Misma temática, otro tipo de trabajo. Ahí se lo muestro. Ale, yo casi ni lo veo, porque al pararme no... No sé qué ver. No pasa nada, Bauti. No, lo rápido que andan los videos en esta aplicación. No, es como si lo estuviera viendo en el centro. ¡Posta! Bien, vamos a que termine la propaganda. Y voy por medio. En realidad es la aplicación que está armando Ale para juntar más fondos. Bien, preste la atención. El trabajo es el siguiente. Comparar el objeto actual con el anterior. Si los objetos son iguales a los anteriores, desplazan a la misma dirección de donde salió. Si son distintos, desplazan la dirección opuesta. ¿Se entiende? Sí, Ale. Bien. Te va a caer un objeto. Si ese objeto, Nico, es igual al anterior, vas a desplazar a esa dirección. Sí, yo lo he dicho. Si es distinto, vas a desplazar a la dirección opuesta. Sí, sí, me lo hiciste a mí, pero sin desplazarnos. O sea, me lo tenía que decir izquierda o derecha. Exacto. Bien, ahora vamos a desplazar. Me preparo. Mantengo activo, dale. Atento. Atento. Vale. Vale. Si es igual al anterior, misma dirección. Si no hay dirección opuesta. Ay, cuántas dudas. Ahí va. Pausa. Pausa, pausa, pausa. Trabajamos en tres seriecitas. Qué raro, Diego. Pero, ah, Diego. No, no. Está en pausa. Está en pausa, está en pausa. Segunda, dale. Me preparo. Dos. Atento, atento a dónde va. Dale. Dale. No está en la toma de decisiones, está explotada. Pausa, 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 pausa. Nos queda una serie. Oye, acá no hay una pausa. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Acá no hay una pausa. Bien, vamos, que nos queda una, dale. Vamos, que nos vamos. Iré a Llefa. Me preparo. Última serie, dale. Mantengo activo. Va, dale. Atento. Dale. Pausa, 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 pausa. Presten atención. Vamos a preparar una escalerita. Una escalerita de coordinación. Se ve en el interesante. Fuerza. No, no. Todavía no. Neuro muscular. Vamos a entrenar del cuello para arriba, diría el profe. Buena frase. Joder. Joder, que lean. Bien. Vamos a trabajar sobre las preguntitas. La primera serie la vamos a trabajar solo sobre memoria. La segunda serie y la tercera serie la vamos a trabajar sobre el todo. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar. Identifican. Cuando yo les digo, trabajamos el skipping de ida, el skipping de vuelta y vuelvo a resolver. Si resuelven bien, traslado ida y vuelta. Si resuelven mal, cinco flexioncitas de brazos. ¿Se entiende? Simple. Sencillo. Vale, yo no entendí por qué era la escalera. Para hacer el skipping. Skipping de ida y vuelta. Había que darle un gusto al pela. Pero no entiendo. Dale, explícalo por favor. Ya, Bauti. El trabajo es el siguiente. Arrancás con el skipping de ida y vuelta y te da un gusto en el trabajo. Vos primero identificás, ¿sí? Que te va a salir la memoria. Trabajás el skipping de ida, el skipping de vuelta y venís a resolver. Si tu resolución es buena, trasladas ida, trasladas vuelta, alivianito con pelota, mientras los demás que se equivocaron, le metes cinco flexiones de brazo. Si tu resolución es mala, vas a quedar como Bill Diesel. Bien. Me preparo. Identifico, dale. Tres segunditos, identifico. No voy a ir más de ida y no es súper avanzado, ¿no? Sí. No, olvídate. Bien. Identifico, identifico, identifico. Skipping de ida y vuelta, dale. Skipping de ida y vuelta. Skipping de ida. Skipping de vuelta y vengo a resolver. Pongo cualquiera. Bien. Sí, lo hicieron bien, traslado ida y vuelta. Sí, lo hicieron mal. Cinco flexiones. Bien, Isla. ¡Cusita! Bien, Bauti, bien Isla. Bien Ramos, bien Durano, todo. No la pegó ninguno. Ahí en el cuello. El único que la pegó fue el color. Me ha dado el contado, Messi. Bien. Vamos segunda, dale. Primero identifico. Cuando termina el contador, trabajamos skipping y ida y vuelta. Muy bien, skipping y ida y vuelta. Skipping y ida y vuelta. Speaking, speaking, speaking. Bien, ahí resuelvo. Los que lo hicieron bien, traslado ida y vuelta. Igual. Los que lo hicieron mal. Cinco flexiones de brazos. Zahir, me estás robando el skipping. Vamos, siguiente. Bien, Isla. Después, el cabezazo, Isla. Bien, dice el Isla. No, no, sí, me tira el cabezazo, el piso. Bien, identifico, identifico, identifico. Muy bien, skipping y ida y vuelta. Skipping y ida y vuelta, vamos. Bien, skipping y ida y vuelta y a resolver. Vamos, Ballera. Bien, los que lo hicieron bien, traslado ida y vuelta. Los que lo hicieron mal, cinco flexiones. Uy, Isla. Isla no pegó una. Va a quedar los pectorales. No te vayas, Gustavo. Bien, vamos, el último. Ahí va. Isla está jugando al tatetimia. Está. Al pato nieto. Con las hormigas. Bien, skipping y ida y vuelta. Skip y ida y vuelta. Y vengo a resolver. ¿Cuántos números impares había? Pongo Ballera. Pongo tres. Tres. Doce. Fútbol. Bien, Nico. Bien, lo festejó con un gol, Nico. Vea, pausa. Pausa, pausa, pausa. No, pido de Islas, eh. A veces dije, Ale, Ale, yo había, dije, once, diez. Y dije, alguno más era, porque, ah, ¿cuántos números había? Creo que cinco habían. Y eran tres impares, seguro. Y dije, tres, vamos, listo. Qué hombre. Bien, siguientes dos series, eh. No solamente vamos con la de memoria, sino vamos con todo. Es aleatorio ahora, sobre lógica, cálculo, memoria o verbos. Vamos a desarrollar las inteligencias múltiples. A ver, hay ocho inteligencias. Una tenemos que tener. Vamos a trabajar todas. Bien. Me preparo. Atento, dale. Va, dale, dale, Santi. Santi. Bien, skipping y de vuelta. Skipping y de vuelta. Bien, 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 bien. Bien, resuelvo. Pongo ballera. La respuesta correcta es nueve. Los que lo hicieron bien. Ah, Nico, ya le vi la cara, pobre. Ja, 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 ja. Bueno, Messi. Sí, no, Isla, no. No has trasladado de una vez. Se hace adelante, Messi. Diabonal. Vamos, Isla, que usted puede. Diabonal, Messi. El único que la pegó, Gauti. Bien, vamos, segundo, dale. Siguiente. Dada la relación entre dos palabras de abajo ¿Qué palabra tiene la misma relación con hacha? Esquipi de vuelta Esquipi de ida Esquipi de vuelta Va dale Como cualquiera ¡Qué hombre! Ficar es lo mismo, ¿no? Sí, sí, dale Hacé un traslado, dale No mueras, Megi Penalizamos tu salud Bien, vuelvo a identificar, dale Esquipi de vuelta Bien Poco cualquiera Estoy preparando las fricciones Bien, los que lo hicieron bien Traslado de ida y vuelta Los que lo hicieron mal Cinco flexioncitas Era difícil esta Era difícil Era difícil Y yo la entendí Segmento Era fácil Te voy a contar Bien, último No, no tenía ganas de contar ¿Qué operadores Hacen que 559 537 946 Sean igual A 150 Más Menos Esquipi de vuelta Oh, le tiraste con un Es fácil Este sí lo pedí, creo Bien La tenés que pegarme Es más y después menos ¿No? Me imagino Más y menos Más y menos Más y menos Perfecto Traslado de ida y vuelta Claro Era fácil Era fácil Pausa 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 ¿Nos queda uno? ¿Cómo se nota? ¿Qué está haciendo la tarea? No, era fácil Porque si es Si es menos Ya es imposible Que tengas 150 Si es menos Al principio O sea que ahí ya Descartados más Y si ya 559 Más 537 Más 946 Se te iba a la mierda A la cuenta Era fácil Era fácil Era fácil Bien Me hago que queda uno Dale que estamos muy bien Estamos mejorando En la respuesta Bien Islas Bin Diesel Me preparo Se está metiendo Reflexiones Última Dale Va Dada la relación Entre las palabras Abajo ¿Qué palabra Tiene la misma relación Con Valet? Valet Guión Qué fácil Skipping Dale No Islas No No Pará No No Yo tiré movimiento A ver En el baile Y en el tenis Y en el deporte Te mueves Tiene igual El cuello Dale ¿Dónde en el tenis Hay un baile? No 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 Tenis Es un deporte El ballet ¿Qué es? Un baile Bien Por eso es la relación Entre palabras El fútbol Es igual Hay que pensar Hay que pensar Hola Agusti Skipping De vuelta Dale 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 Mucho Muy fácil Qué fácil Yo le pongo a Liera Los que lo hicieron bien Tralada y de vuelta Bien Islas Al fin Dale Campeón No Pero Cámbianos Números ¿Cuántos Círculos Se pueden Contar? Tú dejabas Contar Ale Te van a decir 10 segundos Dale Dale 10 segunditos Es que Pini de vuelta 5 segundos Para terminar De contar Dale 1 1 2 3 4 Pongo Guayera Lo que dijo Nico 14 ¡En fuego! ¡En fuego! ¡En fuego, Beto! Tras lado Y de vuelta Dale Último 2 Messi Ya está con la mano En flexión Bauti también Bauti en abonado Bien Último 2 Dale ¿Cuál de los divisores Es el mayor Que divide a todos los números? A B C O D Es que Pini de vuelta Bien Dale 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 Como volviera Dale 2 ¿No? D 10 Casi Bien Papá Me ayudan Es muy fácil Es muy fácil ¿Cuál es el mínimo Número de hojas de papel cuadradas De cualquier tamaño Necesarias para crear la figura? Las líneas indican los bordes Entre las diferentes Hojas ¿Se entiende o lo paso a otro? Va a pasar a otro Lo que es muy complejo Bien Atento Último Dale Uy Profe Hay que dormir de noche Bostezar pero sin energías Esquipi Ni de vuelta Dale No 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 Me considero la clase Es izquierda Arriba Es izquierda Arriba Arriba Bien Perfecto Lijo Lo va memorizando Mientras hace skipping Dale Yo lo sé La D Si Bien Tras la video de vuelta Hay pausa Preparamos un cuadradito Vamos a los bailes Joricitos Sí ¿Te viene lo bueno Jóvenes? Hay que dormir de noche Profe Hay que dejar las trasnoches No ¿Deseas? ¿Tenemos Peaky Blinders? Bien Vamos a preparar el cuadradito Vamos con 5 bailecitos 2 bailecitos ligeritos Y 2 bailecitos nivel Dios Uff No dijiste que viene a 5 Necesito y quiero Y es más Voy a llamar a mi abogado Diego para Por favor Que sentencie O haga alguna ley Contra estos bailes Porque yo No estoy A su orden Hoy no está Diego Así que hoy No hay quejas Por eso Lo voy a llamar Y Diego Diego es capaz de aparecer Diego Para quejase nada más Solamente para quejase Y se va Sí, sí, sí Bien Son 5 bailecitos 3 bailecitos Ligeritos Y 2 bailecitos Nivel Dios Me preparo Primer bailecito Por el primer nivel Dios Ale No, no, no Ale, no tengo luz No tengo luz Dejo lobo Ale está dejando lo mejor Para el final Para nosotros lo peor Ya, ya, ya Ok ¿Drop de bomba? Pausa Pausa, pausa, pausa Minutito Minutito de pausa Ahí va Segundo ¿Está bien el drop de bomba? ¿La gente pide la bomba? La gente pide la bomba Creo que sí Bien, están en pausa Recupero bien Recupero bien Siguiente bailecito Con las manos en la cintura Sin braceo Regalo Manos en la cintura Sin braceo Bajamos un poquito Bajamos el centro de gravedad un poquitito Bien Me preparo Dale, que arranca Ok Are you ready? Ok Let's start Manos en la cintura Muevo, dale Manos en la cintura Durano Medillas Juego 100 combo Vanos en la cintura Vanos en la cintura Vanos en la cintura Durano Vanos en la cintura Juego Pausa Pausa Pausa, pausa, pausa Vamos, nos queda uno Y después vienen los niveles dios Vamos, vamos, vamos Vamos, estamos bien, dale Vamos a bailecitos No, está bien No olvidaste Se subió el presidente ya Tenemos la de grondona Fuego Sí ¿Está buena? Sí Está re buena Capítulo 1 y 2 Ya están subidos Mañana Se suben 3 y 4 Qué lindo Ah, Barra Fix Está con todo Todos los estrenos Los vamos a tener ahí Además, subiría Mulán Pero Ale, ¿cuándo quitás el 1 y el 2? ¿O no los quitás? No, no Si ¿Mulán dijiste? Con este peso No, no voy a subir Mulán Pero la tengo Con este peso No hay problema Ahí las Puedo subir todas juntas Dejar todas juntas Bien Me preparo Vamos al tercero Dale Sí, un juego Abrego Menor, eh Sí, la vi, la vi Estaba bailando Estaba metiendo unos pasos Estaba fire, eh La pequeña Abrego ¿Tú te llamas a tu hermanita Bauti? Juana Juana No, decimos hermanita de Bauti A ti te llamaremos pequeña Bauti Ahora Juana Bien Me preparo Tercero, dale La banda pide drop de bomba ¿Vale, manos en la cintura? Sí, manos en la cintura Hasta la bomba La gente lo pedía Bien Los dos Cintura La fintura Yeah Do it No, pero yo no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no El colo O No 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 Abrego Não No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pausa! ¡Pausa, pausa, pausa! Dale que nos queda uno ¡Qué cambio juez! ¡Bien Juana! ¡Muy bien Juana! Bien Bauti, ¿cómo mejoraste? ¿Cómo mejoraste? Sí, ya muy bien. ¿Cómo mejoraste eso Bauti? El primer día, las primeras semanas le pedías permiso a una pierna a la otra. No, el primer día movías a los pies. Sí, sí, sí. La pierna a la pierna. No, la pierna a la pierna. La pierna a la pierna estaba atornillada al piso. ¡Bauti! ¡Muy bien, muy bien! No quiere saludar, pero le da vergüenza. ¡Hola! ¡Hola Juana! ¿Venís? ¿Venís a hablar con nosotros? No caigas, es una trampa. ¡No, no! ¡No, Lisa! ¡Bien! Me voy preparando. Último adelecito, dale. Métete. ¿Me acordás de la imagen? Métete. ¡No, le dices una trampa! Bien, me preparo. Vamos al último adelecito del día. Dale, te quiero mostrar con todo. ¿Cuál te va? A ver. La buena, no lo ves. Y ahora tiene vergüenza. Dale, dale que arranco, Bauti. A su radio. Bien, Durano. Vamos, Durano. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, maestro. Un abrazo. Pausa, pausa, pausa. Un abrazo. 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 Un abrazo.